¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir y antes de empezar el video no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales que están aquí arriba. El día de hoy voy a hablar sobre un género muy específico dentro de la música gótica. Se trata sobre el Dead Rock. Antes de entrar de lleno con este género, primero vamos a hablar sobre el origen de su nombre. El término aparece por primera vez en la década de los 50 con géneros del rock and roll en el que hablaban sobre muertes trágicas, enfermedades y suicidios de parejas. Estas canciones tenían una temática más seria y romántica muy diferente a del rock que conocemos. El término Dead Rock volvió a usarse en la década de los 80 bajo la influencia de cantantes como Alice Cooper, quien le incluyó bastante de glam rock al estilo. Sin embargo, no fue Christian Dead una banda de Estados Unidos quien consolida este género como parte de la supultura gótica. Esta banda es considerada pionera del movimiento gótico en los Estados Unidos. Por otro lado, en Inglaterra, el club nocturno The Bad Cave, que patenta la supultura gótica, hacía conciertos con bandas como Alien Sex Friends y Specimen, las cuales también consolidaron este género del rock en Europa y básicamente emitía el mismo sonido que las bandas americanas. Todas estas bandas formarían parte de la primera oleada de Dead Rock en los 80. La palabra Dead Rock y Bad Cave representan el mismo género musical, sin embargo, se debe más a una cuestión geográfica, el uso de estas palabras. En Inglaterra, por un lado, tenemos el Bad Cave y en Estados Unidos se le conoce más como Dead Rock. En España, por otro lado, la banda Parálisis Permanente fue pionera en este estilo y consolidó más que nada el estilo siniestro en este país. España también ha votado grandes artistas como Los Paralíticos, Ejaculación Postmortem y Los Carniceros del Norte. Por su parte, en Latinoamérica, la banda Las Gorgonas es una gran representante del movimiento Dead Rock. El Dead Rock siempre ha llevado una estrecha relación con el género conocido como Horror Punk, que sonoramente es bastante parecido. Sin embargo, hay unas pequeñas características que los diferencian. Una de ellas es que el Dead Rock es muy siniestro en cuanto a sus letras. Siempre habla sobre tragedias y sobre monstruos y cosas de terror. El Horror Punk, por otro lado, siempre trata temas sobre anarquismo y protesta social. Y en cuanto a su música, el Dead Rock es más oscuro y más pesado. Así que por favor no confunden estos dos géneros. Sin embargo, también es cierto que muchas bandas de la escena gótica asumen estos estilos en muchas canciones, en muchos álbumes. bandas que hacen rock gótico y Dead Rock, entonces es un poco difícil diferenciar, pero conforme vayan escuchando la música podrán darse cuenta de esas pequeñas diferencias que traen estos géneros. Por otro lado, en cuanto a la cuestión estética, es muy fácil identificar a un Dead Rock, ya que tiene mucha influencia glam y punk. Un Dead Rock es un poco más violento y duro al vestirse, a diferencia de un gótico tradicional que es un poco más romántico y oscuro. El Dead Rock usa la famosa cresta o el moicano, trajes con parches, ropa rotas, usan un poco de telarañas. Está un poco más ligado al punk, estéticamente hablando. En cuanto a la filosofía, por ser una vertiente del gótico, como ya lo expliqué en videos pasados, son personas muy sociales y abiertas a cualquier tipo de opinión. Sin embargo, también son un poco más rebeldes, a diferencia de un gótico tradicional. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este fue el video de hoy. Espero que hayan aprendido un poco más sobre el movimiento gótico y los estaré viendo la próxima semana. Tal vez. Gracias. ¡Suscríbete al canal!